¡Supirás muy alto y te mojarás! ¡Esto es, reyes sencillas! Ya estamos listos aquí en La Barbería. Yo les voy a hacer una pregunta, la cual si la contestan correctamente, entonces su contrincante se va a elevar en su silla, haciendo que su pelo puntiagudo se acerque a ese globo lleno de agua. Pero si la contestan desacertadamente, si no la contestan correctamente, entonces será su propia silla la que se eleve. ¿Están listos? Ok. Pues entonces, ¿qué les parece si empezamos con Platanito? Venga, vas a ver Carla, te voy a ganar Carla. Pon atención Platanito, ahí te va. ¿Cómo se llama el papá de Homero Simpson? Don Bartolomeo, Don Bartolomeo Simpson. El público se ríe. Vamos a ver la respuesta. ¡No! Se llama Abraham Simpson. Abraham, es que no. No, no. Contestaste incorrectamente. Te lo juro, dije Abraham, pero soy yo Bartolomeo. No, no, no. Contestó mal, por lo tanto, la silla de Platanito va a subir. A la una, a las dos y a las tres. Ahí está. Bueno, es el turno de Carla. ¿Están listas, Carla? Ay, sí. Nerviosa, ¿verdad? Ahí te va la pregunta. ¿Cuántas franjas tiene la bandera de Estados Unidos? 14, 14. No, 3. Vamos a ver, anduiste cerquita. Porque son 13 franjas. Siete rojas y seis blancas. Sí. Ay, pobre Carla. ¿Lista? Ahí va. El primer empujón a la una. A las dos. Y a las tres. ¡Ay! Ya se elevó. Es el turno ahora de Platanito. Fíjate bien, Platanito. ¿Qué estudia la espeleología? Él está buscando la respuesta en el público. Pero tú solito, ¿qué estudia la espeleología? Las grutas. Sí, es correcto. Estudia las cabellas, las grutas. Muy bien. Carla, lo siento, tú eres la que se va a elevar en esta ocasión. Sí, claro que sí. A la una, a las dos. Y a las tres. ¡Ay! Cada vez más cerca de ese globo lleno de agua. Bueno, muy bien. Ahora la pregunta es para Carla. Fíjate bien. ¿Cuál es la danza nacional de Chile? ¡Ja! Ah, la que se baila de sur. No, yo sé. Silencio, no le ayudes. Esta es la danza de la cueca. Porque yo amo la danza, yo me la sé. Y es... ¡Correcto! Por lo tanto, la silla de Platanito es la que se eleva. ¿Por su culpa? Sí, contestó bien. Ay, ya ves, ¿para qué eres culta, Carla? Así que prepárate, Platanito. Arriba, arriba, arriba. ¡Una, dos! ¡Ahí va! ¡Ay, Dios! Por poquito. Por poquito. Bueno. Ahora le voy a preguntar a Platanito. Fíjate bien, Platanito. ¿Con cuántas bolas se juega el pool? Eh, con 15. Vamos a ver la respuesta. ¡Ay, caramba! Por poquito. ¿Por qué? Pues sí, efectivamente, son 15 bolas numeradas. Pero te faltó la bola blanca. Sí, la pregunta era, ¿con cuántas bolas se juega el pool? Tú dijiste 15 y son 16. Por lo tanto, se eleva a Platanito. ¡Ay, Dios! ¿Qué se me hace que en esta? A la una, a las dos, y a las tres. ¡Ay! 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 ¡Estás a punto, Platanito! ¿Cómo? ¿Una más? Bueno, una más y esta es para ti, Carla. Déjame rezar. Clavos de Cristo, protégeme. ¿Qué hace mucho nervioso? A ver, Carla, pon atención. ¿Qué es la arroba? Silencio del público. Miguel Paz, no estoy muy nervioso. Sí. ¿Arroba? ¿Ah? ¿Qué es la arroba? ¡No sé! ¡No sabe! ¡Ay, caramba! Vamos a ver la respuesta. Pues es un símbolo que se utiliza en la informática y significa en. ¿Viste qué fácil estaba? Por lo tanto, pues tu silla va a ser la que se eleva. A la una, a las dos, y a las tres. ¡Por poquito! ¡Por poquito, señores! ¡Están empatados! Y como son empatados, entonces la siguiente pregunta es para los dos. Así que pongan mucha atención porque están a punto de mojarse. Ahí les va la pregunta. ¿Cuántos fantasmas tiene el juego de Pac-Man? ¡Cuatro! ¡Yo amo Pac-Man! ¡Cuatro! Es cuatro. Carla dice que cuatro. ¿Platanito? Ninguno. Los fantasmas no existen. Ya dijo, los fantasmas no existen. Esa es la respuesta. Sí. Se la vamos a tomar como respuesta. Y la respuesta correcta es... ¡Cuatro fantasmas! Pero los fantasmas no existen. Por lo tanto, vamos a subir a Platanito. ¿Listo? ¿Por qué? ¡Concentrado! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Más matracito, Platanito! ¡Ahí y ahora! ¡Está congelado! ¡Amigos! Esto fue en Rivas Sencillas. Muchísimas gracias a Carla Vila. Y sigan con nosotros porque regresamos con toda la música de los creadores. Norteño Rancho, aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey!